Jueves 19 de septiembre y damos inicio a este subnoticiario, el portal Veracruz. Karen, muy buenos días. Muy buenos días, Mara. Me da mucho gusto compartir este espacio de noticias. ¿Y qué te parece si vamos de lleno a la información del día de hoy? Exactamente. Comenzamos informándole que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reconoció el trabajo realizado por el gobierno de Veracruz en la coordinación y control de las afectaciones causadas por el huracán Ingrid, así como en la oportuna evacuación de las zonas de alto riesgo y el apoyo inmediato a las familias en los albergues. En la reunión de evaluación de daños con los gobernadores Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, y Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas, dijo que este fue un motivo de su interés por realizar un recorrido aéreo en los límites de ambos estados con los mandatarios para supervisar el trabajo y las afectaciones. Y en otra información, el gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa agradeció el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto por atender a la población afectada tras el paso del huracán Ingrid y remediar los daños en infraestructura que dejó el meteoro durante su trayectoria por Veracruz. El mandatario veracruzano señaló que la estrecha coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales ha sido fundamental para superar la etapa más crítica de la contingencia, principalmente en el norte del estado. Y ponga mucha atención ya que los cerros ubicados en las zonas de riesgo de esta ciudad se encuentran con una gran concentración de agua, lo que puede ocasionar deslaves, advirtió la alcaldesa de Jalapa, Elizabeth Morales García, quien también invitó a la población que ahí vive a salir de sus hogares para evitar cualquier accidente. Además, señaló la importancia de que la población atiende el mensaje, pues se aproxima un nuevo fenómeno natural, dejando una gran cantidad de lluvias en la entidad. Y en otra información, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respaldó al tribunal local en su determinación de hacer el recuento de votos de 35 paquetes de la elección municipal de Acayucan. Los juristas, al revisar de urgente resolución la impugnación presentada por el Partido Alternativa Veracruzana, determinaron que era necesario aperturar los paquetes para dar mayor certeza a los votos obtenidos el 7 de julio. Y gracias a un convenio de colaboración entre la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y la UPAP, se inauguró la Licenciatura de Derecho en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo. La matrícula estará conformada por 36 alumnos, de los cuales 19 son internos y 17 empleados de la citada dirección. Y bueno, déjenme le comento que Veracruz continúa en el cuarto lugar a nivel nacional en cuanto a casos de VIH-SIDA entre sus habitantes. Reconoció Iracema Guerrero Labunes, directora de Salud Pública de la Secretaría de Salud en el Estado. Abundó que tan solo en lo que va de este 2013, se han recibido 60 nuevos casos de personas con el virus y justificó que los casos no han podido disminuirse porque es una problemática a nivel nacional. Y en la información nacional, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó el izamiento de la bandera nacional a media asta, en memoria de las personas fallecidas por el terremoto que sacudió la capital del país el 19 de septiembre de 1985. En punto de las 7.19 accionó el mecanismo del asta para elevar la bandera nacional. Posteriormente, la banda de guerra entonó el toque de silencio en memoria de las personas fallecidas hace 28 años. Tome sus precauciones, ya que un posible ciclón tropical se localizará en el sur del Golfo de México y ocasionará nublados con lluvias muy fuertes e intensas en la península de Yucatán, así como en el oriente, sur y sureste del país. Dominarán nublados con lluvias fuertes a muy fuertes en los estados del norte, occidente y centro del país debido a la entrada del aire marítimo tropical. Continuando con el estado del tiempo, nos vamos con Karen. Hoy día les tengo el reporte del estado del tiempo para la entidad veracruzana y comenzando en la zona norte, en Pánuco, 31 grados la máxima, 22 grados la mínima, se espera que esté nublado y posibles lluvias. En Veracruz, Puerto, 31 grados la máxima, 24 grados la mínima y también se esperan lluvias. En Jalapa, la capital del estado, 25 grados la máxima, 16 grados la mínima, se espera que esté nublado y posibles precipitaciones. En Coatzacoalcos, 30 grados la máxima, 24 grados la mínima, se espera que esté despejado la mayor parte del día. Y en la región de los Tuxtlas, 30 grados la máxima, 21 grados la mínima y se esperan posibles tormentas eléctricas, así es que tomen sus precauciones. Regresamos a la en la dieta básica del buen mexicano, no pueden faltar los tacos. ¿Ustedes ya desayunaron? ¿Cuáles son sus favoritos? Aquí en la capital del estado de Veracruz, tenemos diversos lugares donde podemos encontrar este delicioso alimento, pero si ustedes todavía tienen hambre, vamos a ver esta cárcel. 100 lagartijas, 200 abdominales, una rigurosa dieta y todo para que después acabes comiendo estos ricos taquitos. Es que me sube el colesterol, mi amorcito, me sube el colesterol. Debilidades hay pollo, cerdo, bisteca en cebollado, pollo frito, chicharro en salsa roja, costilla en chile seco, costilla en salsa roja, tacos dorados de papa, calabacita y tecapeda, de todos, de todos sabores y colores podrás encontrar en los tacos de Marcos y familia quien los representa su característica camioneta. Francisco Marcos Rosas, dueño del negocio, nos comentó que la camioneta fue una herencia de su abuela. Bueno, pues en primero fue la necesidad de trabajar, la segunda pues ya fue iniciativa de ustedes y nos fuimos avanzando. Es muy fácil caer a la tentación de comer estos tacos que por más de 14 años han degustado miles de paladares. ¿Y tú, ya los probaste? Y ahora vamos con la mejor información de los espectáculos con mi compañera Vianey Silva. ¿Qué tal amigos del portal? Mi nombre es Vianey Silva y yo les estaré dando la información de los espectáculos. Este miércoles falleció Johnny Laboriel, famoso cantante de la era del rock mexicano. Su mayor auge lo alcanzó en la década de los 60 con una extinta agrupación llamada Los Rebeldes del Rock. Al músico lo aquejaba un cáncer de próstata desde hace años. El acaecido rockero tenía preparada una presentación para el próximo 24 de enero, cuando cumpliría sus 55 años de carrera musical. Zac Efron, el protagonista de High School Musical, ingresó a una clínica de rehabilitación debido a su dependencia a la cocaína. Un par de años parecían pocos para que el metal de Iron Maiden hirviera de nueva cuenta sobre los escenarios mexicanos. La banda británica volvió con un concepto sonoro denominado Made in England World Tour. El gran actor michoacano Damiano Alcazar, a sus 60 años y quien ha protagonizado películas de la talla La Ley de Herodes y El Infierno, dijo que analiza la posibilidad de participar en una serie estadounidense sobre la vida de Jenny Rivera. Las cintas Ellie y La Jaula de Oro continúan con una cosecha de logros. Ahora, al ser seleccionadas por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMAC, para representar a México en los premios Oscar y Goya respectivamente. La directora de Turismo Cultural y Cinematografía de Veracruz, Dalia Edith Pérez Ruiz, aseguró que el primer Encuentro Nacional de Comisiones Fílmicas tiene como objetivo establecer mecanismos que fortalezcan la industria del cine y convertir al Estado en un destino propicio para la producción cinematográfica nacional y extranjera. Esto fue todo por hoy en los espectáculos, los esperamos mañana en el Portal Veracruz, recuerden que pueden encontrar todo tipo de información en este medio. Hasta la próxima. En el Portal Veracruz también tenemos información deportiva, así que vamos con Josafat. Buen jueves, auditorio del Portal. A continuación, lo mejor de los deportes. El dueño de los tiburones, Fidel Curi Grajales, salió a confrontar todas las críticas respecto a los altos costos de los boletos para el Veracruz América. Si quieren ver al América, ¿qué les cueste? Fueron las palabras del propietario de los tiburones. Con triplete de Lionel Messi, Barcelona derrotó 4-0 al Ajax de Holanda. Jonathan Dos Santos no fue convocado para este partido. Héctor Herrera hizo su debut en Champions League, entrando de cambio al minuto 79, en el encuentro donde su equipo Porto venció 1-0 a Viena. Diego Reyes vio el partido desde la banca. También hubo sorpresas. Chelsea cayó en Stamford Bridge 2-1 contra Basilea. Con el mismo marcador, cayó Borussia Dortmund en su visita al Napoli. Lucas Lobos, argentino naturalizado mexicano, abre las puertas a la selección nacional. Señaló que aceptaría un llamado al tri en caso de que sea convocado por Víctor Manuel Bucetich. Esperemos que se da la convocatoria del argentino y si es así, esperemos que aporte mucho a la selección mexicana. Mi nombre es Josafat González y te espero mañana en el Portal Deportivo. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este pequeño espacio de noticias. Nosotras los esperamos mañana con más información aquí en el portal veracruz.com. Exactamente de esta manera concluimos el día de hoy. Sin antes decirle que tome sus precauciones ya que en unos momentos más estarán reuniendo manifestantes en la CEP, en las instalaciones del IPE, en la Avenida Jalapa, en la Normal Veracruzana. Van a manifestarse y llegarán hasta la Plaza Lerdo. Si quieres seguir toda la transmisión en vivo, lo invitamos a que el mediodía nos siga a través de la página www.elportalveracruz.com ya que se estará cubriendo en vivo toda esta información. Nos vemos mañana.